¿Te duele aquí? Sí. Eso es lo normal en una niña de su edad. Solo quieres caquearse del cole otra vez. ¿Y quién se lo ha enseñado? Me gusta el cole. ¿Qué pruebas pides? Dímelo de lactato y amilasa. ¿Para un dolor de tribor de tripa? ¿Seguimos hablando afuera? A esa niña le duele la tripa porque sus padres no paran de pelearse. No tiene nada físico, mándala a casa. Podría ser una malrotación intestinal con posibles secuelas fatales. Es normal. Está sano, mándalo a casa. Son muchos análisis para un dolor de estómago. Podrías tener problemas. Eso es muy cierto. Todos los valores son normales. Gracias. ¿Qué hace? Es más de la una. Hice una analítica y los resultados son ambiguos. Creo que Martín tiene una malrotación intestinal y que tiene un vólvulo. Son unos resultados ambiguos. Es una enfermedad genética. Los síntomas son muy parecidos a los del estrés. Ya menos por la mañana. Puede que no esté viva por la mañana. Puede que no esté viva por la mañana.